...eminentemente nuevo, que es un fallo del Tribunal Fiscal, declara inconstitucional los derechos de exportación y la referencia está a un fallo que es del año 2014, que es Camaradonera Patagónica. Entonces, al fin lo que habría que... es un fallo de corte, ¿no? Entonces yo creo que el análisis debe partir de este fallo de corte, que fue muy interesante porque estableció varios principios. Uno de ellos es que los derechos de exportación son tributos, por lo tanto son impuestos y tienen facultad restrictiva el poder legislativo en fijar los derechos de exportación y le queda vedado al Poder Ejecutivo. De todas maneras, hay una cláusula provisoria en la Constitución del año 1994 que lo estaría facultando en tanto, dice el último párrafo de esta cláusula, sean ratificados por el Poder Legislativo. Y la Corte dice incluso, cuando se refiere a este fallo de Camaradonera, lo que dice es, porque se había dictado una resolución, se habían fijado derechos en el año 2002, se habían cobrado en marzo del año 2002, pero fue ratificado recién por el Congreso en agosto del año 2002. Es decir, hubo un periodo en el cual los derechos estaban, este cambio en los derechos estaba vigente, sin ratificación del legislativo. que fueron efectivamente ratificados en agosto. Entonces la Corte dijo dos cosas. Es cierto todos los principios constitucionales. Ahora, esta norma, la que había fijado los derechos, era inconstitucional, pero quedaba subsanada con la ratificación por parte del Congreso. La Corte dijo, mal podría el Congreso dictar leyes ineficaces. Entonces, a partir de ese dictado de esta ley, quedaron vigentes estos derechos. Entonces Camaradonera, lo único que hizo la Corte, lo que hizo en Camaradonera, fue declarar inconstitucional los derechos por el periodo que no tuvieron la ratificación del Congreso. No los derechos en general, sino por unos pocos meses. Y entonces votó a favor del recurso de repetición. Que vuelve a ser lo mismo que ocurre ahora con Bunge y el Tribunal Fiscal de la Nación. Bueno, entonces, pensemos que esto no está hablando de los derechos en general, sino por aquellos derechos, modificación de derechos de un periodo que no contaron con la ratificación del Congreso. Eso es básicamente, y por lo tanto no es para fetejar, no es que este fallo implica la inconstitucionalidad de los derechos de exportación en su conjunto. Los derechos de exportación están vigentes y, sí, no tiene facultades delegadas desde el primero de enero del año 2022 porque no se aprobó el presupuesto. Y, tal vez, mirando hacia el pasado, si hubo un gap entre la norma del Poder Ejecutivo y la aprobación del legislativo, podría pedirse por ese periodo la inconstitucionalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!